... Sí, aquí en La Quinta, una zona muy populosa, pero que siempre tenemos una intervención, un contacto directo con el vecino. Acá en Los Auses, esta posibilidad de tener, digamos, una especie llamado búnker que posibilitará que la gente consulte el padrón, que el día de la elección tenga la posibilidad de movilizarse hasta su colegio donde le toca votar, pero por sobre todas las cosas, un punto de reunión, de contacto con los vecinos de la zona, tener esta posibilidad con un conjunto de grandes, de muchos vecinos que se han sumado a este espacio político que es el de Carlos Paz Unido y trabajar junto al vecino como lo hacemos desde el 2011. ¿Cómo te estás preparando para este 30 de junio? Uno se viene preparando desde hace muchos años, pero obviamente faltando tan pocos días, son momentos de un poquito más de ansiedad, pero el trabajo en el día a día es lo que estamos acostumbrados a gestionar, a tener la responsabilidad de lo que es una ciudad tan grande, importante como Villa Carlos Paz y esas las necesidades que tiene el vecino Carlos Paz definiendo el rumbo de esta tercera etapa de afianzamiento de la gestión comunitaria. Entonces a seguir trabajando juntos. Sí, sí, hasta el 30 de junio y si el voto del ciudadano de Carlos Paz, la vecina, el vecino, el joven, nos acompaña, obviamente por cuatro años, con más responsabilidad, con más cercanía al vecino de Carlos Paz, proyectando juntos. Bueno, la verdad, buenas noches de todos, muy contento, muy contento porque la cantidad de vecinos que nos están acompañando esta noche, realmente agradecido al vecino que nos ha prestado las instalaciones para este búnker, como se le llama ahora. En realidad venimos a escuchar, como autoridad del centro vecinal, venimos a escuchar las propuestas del candidato por este espacio y, bueno, atento a las necesidades que ha tenido siempre el barrio. Queremos escuchar justamente para ver cómo algunas ya se están llevando adelante, el tema de las obras, lo que tenemos aquí al frente, las obras de cloacas y demás. Así que muy contento en definitiva. ¡Gracias!